¿Por qué tenemos que ver una tonta película de monstruos en el autocinema instalando aquí afuera? Disculpa, el ataque de Humungado no es una tonta película de monstruos, es un kaiju clásico. Lo que significa que fue hecha para verse en el autocinema, pantalla grande, muchas golosinas... ¡Y sin hablar! Nada mejor que las malonitas. Solo asegúrate de que no caigan a mi asiento. A veces la antigua tecnología es la mejor. Mirar una película a través de un proyector... Sí, te hace sentirte conectado con la historia del cine. ¡Historia antigua! ¿Qué falso se ven los monstruos? Yo he limpiado cosas más terroríficas de mi parabrisas. Fletch tiene suerte de no pelear cara a cara con Humungado. Su panza amarilla sería el blanco perfecto para una bola de fuego. ¡Mi panza no es amarilla! Es color azul cielo, gracias. Chicos, si no dejan de discutir, se van a perder la película. Yo, por ejemplo, ya perdí el subtexto. Señor Bonti, queremos unas palomitas. Con extra mantequilla para una película extra especial. Los cuatro robots perdidos por años Llegando están a un lugar muy extraño Ahora es la Tierra su nueva casa Optimus Prime, rumbo les marca De los humanos van a aprender Para servir y proteger Una familia son sus aliados Y de los demás ocultos irán Rescue Box Van al rescate Resumisión Los seres son Rescue Box Van al rescate Rescue Box ¡Hey! ¿Qué pasó con la película? ¡Fuego! ¡Equipo de rescate! ¡Vamos! Todo el mundo Por favor, retírense del autocinema De manera ordenada El señor Bonti sigue dentro de la cabina de proyección Firebot, transfórmate y elévame a la ventana ¡Kate! ¡Por aquí! ¡Resista! ¡Vamos, señor Bonti! Lo llevaremos con un doctor Casi no se nota que hubo un incendio ¡Buen trabajo, Cody! Muy bien, listos para el techo Gracias Esta vieja amiga jamás se vio mejor Ojalá fuera igual con mi proyector Lo siento, señor Bonti Construir un proyector desde cero es algo fuera de nuestras posibilidades ¡Pero no de las mías! Traje un pequeño regalo Usando la misma tecnología que la cámara de imágenes He creado un proyector holomórfico Recalibra la luz polarizada de una película normal de dos dimensiones La convierte usando los solo lentes, patente pendiente y... ¡Y voilà! Una película holográfica O sea que los monstruos caminarán entre el público Se verán tan cerca que podrán tomar tus palomitas ¡Excelente! Oye, Doc Si encuentro otra copia de un mungado, ¿crees que podamos proyectarla? Indudablemente Y se verá más viva de lo que jamás hubieras imaginado Cuando reembobine este rollo, probaremos las nuevas lentes holográficas de Doc Para la gran reinauguración Sabía que podíamos contar con los fanáticos de un mungado Localicé esta copia nueva de inmediato y me dieron las secuelas por centavos Justo lo que valen ¿Listo? Espere No puede ver un callo sin unos nachos a la que ¡Deprisa! Te perderás a Rey Venus Y ahora, Rey Venus holográfico ¡Guau! ¡Colosal! ¡Oops! ¡Oh, oh! ¡Ay, mira lo que has hecho! ¡Fundiste un fusible! No es una pérdida total ¿Son los mejores nachos o qué? En serio, chicos, se lo perdieron El monstruo se veía tan real como si estuviera ahí frente a ti Gracias, pero ya tuve mi dosis de cine de monstruos por un rato ¿No te gustan las películas sin besos o aeroacrobacias? Y no olvides las de animalitos tiernos ¿Qué hay más asombroso que conejitos cantando? Emergencias de Griffin Rock ¿Un qué? Muy bien, alcalde, vamos para allá Un monstruo se está comiendo la mansión del alcalde Y no, no lo repetiré Tal vez otro mapache, pero vamos a revisar Cody, al centro de comando ¡Rescue bots! ¡Todos al rescate! ¡Ah! ¡Ese es! ¡Es Ravenous! ¿Pero cómo un monstruo de película está suelto en Griffin Rock? ¿Hay otro lugar en el que pudiera pasar? Debe tener algo que ver con el proyector holomórfico de Doc Lo que sea que lo haya originado, tenemos que derribarlo de inmediato Tenemos que es una frase fuerte ¿Por qué no dejamos que se vaya volando? Tal vez a otra isla, donde no estemos No te preocupes, yo me encargo, pancita azul ¡Ya les dije! ¡Es azul, cielo! ¡Como si no pudiera ponerse más aterrador! Tenemos que ir tras él Cody, busca el mapa de los túneles bajo la casa del alcalde Revisaré los datos Oh, podemos no seguir a un horrible monstruo en un túnel oscuro Solo digo, tenemos opciones ¡Ay! ¡Nadie jamás quiere escuchar las opciones! En el cine, los ojos de Ravenous son su punto débil Segarlo con un rayo de luz lo derribará temporalmente ¡Muy bien, equipo! ¡Separémonos! ¡Cada uno tomará un cuadrante! ¡Ay! ¡Lindo Rey Venous! ¡Linda cosa aterradora! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Ah, chicos! ¡Monstruo encontrado! ¡Y me está comiendo! ¡Aaah! ¡Auxilio! ¿Qué era lo que estabas diciendo antes, Blades? ¿Sobre limpiar cosas terroríficas de tus parabrisas? ¡Yeah! ¡Ah! ¿Por qué siempre yo? ¡Hay otros en la habitación, ¿sabes? ¡Ah! Cody, llama a Doc y dile que nos encuentre en el autocinema! Tenemos un monstruo de película listo para volver a casa ¡Aaah! Pienso que una fluctuación de energía causó que el componente fotónico de las lentes se sobrecargara La descarga de energía convirtió el holograma de Rey Venous en una criatura sólida Materializando al monstruo de la película con todos sus instintos originales Doc, ¿cómo podemos devolverlo? Papi y yo conectamos un generador para replicar las condiciones de la descarga Cuando la potencia alcance el nivel crítico, invertiremos la polaridad De ese modo, la criatura sólida volverá a su estado holográfico Y podremos enviarlo de nuevo a cualquier momento de la película Y así ¡Oh cielos! ¡Eso no estaba en el plan! ¡Encuéntrenlo! ¡Deprisa! ¡Deprisa! ¡Oh! ¡Oh! ¡Esa música siempre significa! ¡Oh! Adivinen qué haremos esta noche ¡No! ¡Cóbranse! ¡No! 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 ¡Bestia ficticia! ¡Te estás resistiendo a un oficial de la ley! ¡No! 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 ¡Lo tengo! ¡Lo tengo! ¡No! ¡Ya no lo tengo! Muy bien, Grandulón. ¡Es hora de calmarse! Debí decírtelo, Boulder. Cuidado con su cola. Gracias. No podemos dejar que llegue al pueblo. Doc, necesitamos ir tras un mungado. Se encargaría de Ravenous. Ya encerrado no dará problemas. ¡Por supuesto, jefe! Y, una vez que repare el proyector, lo enviaré directo de nuevo a su película. ¡imate izoto! ¡No! ¡No! ¡Oh! 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 Blades, ¿puedes atarlo con tu gancho? ¡Lo atrapé! ¿Ahora qué hago? ¡Blade, suéltalo! ¡Un mungado debe odiar a los dinosaurios o a los letreros! ¡Dinosaurios! ¡Todo el mundo lo sabe! De la segunda secuela, donde un mungado y Raven usas en equipo contra el supersaurio. ¡Eso es! ¡Kate, eres un genio! Sí, pero ¿hasta ahora te das cuenta? Si los bots se convierten en dinosaurios, tal vez un mungado irá tras ellos y dejará al pueblo. Vale la pena intentar. No hay nadie en las calles, así que... ¿Rescue Bots? ¿Les importa hacerse prehistóricos? Ya lo oyeron. Hay que decirle al Grandulón que los Dinobots están de vuelta en la ciudad. ¡Gracias! 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 Solo un poco más de potencia y podremos revertir la polaridad. ¡Cuidado! ¿Qué fue eso? Parece el llamado a casa de Ravenous. Humungado aún debe querer un trozo de él. Entonces, ¿por qué no darle al aliento de fuego la oportunidad? Usemos a Ravenous como carnada. Una astuta estrategia. Y hemos humungado directo al autocinema. Y enviémoslo directo a la película. ¿Película? Es una superproducción. ¿Y la diferencia es cuál? Basta, ya no les den motivos para pelear. Dog, ¿cómo va con Ravenous? Bueno, tenemos una pequeña complicación. Ravenous se ha escapado y está... ¡Wow! Se está comportando muy mal. Supongo que no pueden venir. ¡Sáquenos de aquí! Frankie, ¿está cerca del jeep? No está en condiciones de conducirse. No, las luces. Eso lo derribará. Apunten a sus ojos. Al parecer sólo requería un toque de luz. Bien dicho, papá. Gracias, Cody. Danny, Blades, vayan a recoger a Ravenous. Te tendremos humungado aquí hasta que regresen. ¡Por supuesto! ¿Por qué Ravenous y yo nos llevamos tan bien? ¡Ah, deja de quejarte! Es sólo otra pieza de carga. Ya era hora. ¿En serio? Danny, nos veremos en el autocinema. Y manténganse fuera de la ciudad. Este chico no está de buen humor. Gracias por el consejo, chicos. Creemos poder manejarlo. Danny tiene que arrojar a Ravenous justo frente a la pantalla. ¿Te escucharon, Danny? Casi llegamos, Blades. Mantente delante de él. ¡Es fácil para ti decirlo! ¡Tu parte trasera no está incendiándose! ¡Nos dieron! ¡Vamos a caer! ¡Blaids! ¡Danny! ¡Háblenme! ¿Están bien? Estoy bien, estoy bien. ¡Casi me da en el plato oscilante! ¡Ravenous está suelto de nuevo! ¡Qué bien! ¡Se mantendrán ocupados peleando! ¡Doc! ¡Con todos al rescate! ¡Sólo unos minutos más! Ah, creí que habías dicho que peleaban entre sí. También dijo que hacían equipo contra el Súpersaurio. Y el Rhinoctopus. Y ahora, al parecer, contra nosotros. Así que cuando Mungado trataba de atacar la caja de Ravenous, él intentaba liberarlo. ¿Estos dos son... amigos? ¡Claro que no! Eso... Tiene mucho sentido, de hecho. Y nosotros somos su enemigo común. ¡Jefe! ¡Tendrán que mantenerlos dentro del campo holográfico! Está bien, panza con picos. ¡Basta de una vez! ¡Ya me colmaste la paciencia! ¡Ahhh! 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 Si no tienes nada ni no que decir... ¡No digas nada! ¡Ahhh! 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 ¡Listo, papá! Solo tenemos un disparo con esto. Necesitamos ambas criaturas dentro del campo. ¿Dónde están Blades? ¡Uhú! ¡Ya! ¡Hija! Y así es como una secuela debería verse. Creo que debería retirar esa lente, Doc. O solo usarla en películas de animalitos tiernos. ¿Un mungado y Ravenous amigos? ¡Esto le da un nuevo significado! Tendré que volver a ver la serie completa. Pero las dos criaturas peleaban tan bien. ¿Cómo pueden ser amigos? Igual que unos humanos que conozco. Sin mencionar nombres. ¿Danny y Kate? ¿Nosotros? ¿Qué hay de ti y de Heatwave? Oh, Heatwave y yo no. ¡Nosotros no! De hecho, creo que sí. Sí, tienes razón. Muy bien. Mañana en la noche proyectaremos un mungado y todas las secuelas. Esta vez, sin la lente especial de Doc. ¿Quién está de acuerdo? Creo que llamaré a Ponty. Gracias, chicos. Tiene más sentido con ustedes aquí. Así es la familia. Podemos quejarnos también, ¿verdad? Porque no está más templado que antes. ¿Y dónde están los animalitos tiernos? ¡Heatwave! ¡Tú dijiste! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Gracias!